Hola, hola a todos, ¿cómo están? Como les comentó Carlos, yo soy el mantener actual de Spyder y les voy a comentar sobre nuestro debugger interactivo. Entonces rápidamente, bueno, algunos datos corticos sobre mí. Bueno, yo me convertí en mantener de Spyder en el 2013, yo no creé en Spyder, Spyder viene desde el 2009, ahorita les voy a comentar un poco más al respecto. En el momento soy el líder técnico de Spyder y también manejo un equipo de ocho desarrolladores y diseñadores que mantienen el proyecto. Algunos están contratados por Cuancer, como ustedes vieron ayer en la charla de Damián, y otros son voluntarios. Vengo trabajando con Python desde el 2006, o sea, ya hace tiempito, y también como les comentó Carlos, yo soy físico. Físico, es decir, después me convertí en programador y bueno, ahorita estoy intentando terminar un doctorado también en ingeniería industrial. Bueno, ¿qué es Spyder? Para los que no lo conozcan, Spyder es un acrónimo, realmente significa, como aparece acá, el entorno de desarrollo de Python científico, de Scientific Python Development Environment. Básicamente, Spyder es un IDE, un entorno de desarrollo, pero que está orientado a programación científica y a ciencia de datos en Python. Fue creado por Pierre Raibault en el 2009. En este momento es desarrollado por y para científicos e ingenieros. Y quisiera hacer énfasis en esto, es porque, básicamente, otros entornos de programación, por ejemplo, VS Code o PyCharm, no han sido desarrollados, no, creo que no son desarrollados, pues, en su mayoría, por este tipo de personas. Es decir, la idea es que son desarrollados por, usualmente, por programadores profesionales, y este tipo de personas usualmente no entienden las necesidades y los casos de uso que sí necesitan los científicos e ingenieros y científicos de datos. Otra cosa interesante de Spyder es que se integra muy bien con una gran cantidad de librerías del entorno de Python científico, como Matleoliv, Pandas, NumPy, SciPy, digamos, son como las más conocidas, y otras, pues, que no tanto, pero también integra Spyder, que se llaman Psython, para programar, para desarrollar, digamos, código en C, pero en un lenguaje muy similar a Python, y SymPy, que es de matemática simbólica. Bueno, esta imagen también la mostró ayer Daniel, pues, es básicamente como lo usé Spyder. Entonces, Spyder, digamos, tiene aquí en la parte central un editor, acá en la parte izquierda, digamos, es un selector de símbolos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que este archivo tiene, digamos, tiene estas clases, tiene estos métodos, entonces les permite saltar fácilmente de un lugar a otro. Acá a la derecha vemos dos paneles, el que está acá arriba se llama el Variable Explorer, o Explorer de Variables. Entonces, les permite ver cuáles han sido las variables que se generaron después de ejecutar un archivo, y también inspeccionar los contenidos de las variables. Si ustedes dan doble clic, por ejemplo, en DataFrames o en arriba de NumPy, van a ver, digamos, en una forma de tabla van a ver sus contenidos, y si el objeto, digamos, no es de tipo numérico, de todas formas, nosotros también tenemos un explorador de objetos genérico, que les muestra información interna del objeto. Y acá abajo vemos el panel de plots, que este panel recopila todos los plots o imágenes que se han generado en Matplotlib durante la ejecución de un archivo, y las muestra secuencialmente. Es más o menos, sí, digamos, como Spyder, tiene muchas más funcionalidades, pero digamos que esas son las funcionalidades básicas. Ahora, quisiera comentarles un poco sobre la comunidad de Spyder. O sea, tal vez ustedes, si han usado Spyder, han interactuado con Spyder, o han abierto issues, o han colocado preguntas en Attack of Flow, tal vez me hayan visto a mí muy frecuentemente comentar e interactuar en la comunidad, pero realmente Spyder no solo soy yo, es en realidad todas las personas que ven aquí, muchas otras personas. En este momento tenemos más o menos, yo diría que unos 500 mil usuarios. Siempre es difícil estimar eso, pero más o menos hay unas estadísticas así muy por encima. Ese es como el número que consideramos que tenemos en este momento. También tenemos más o menos 250 mil descargas por mes. Eso incluye las descargas en Conda, Conda y Anaconda, que son, digamos, nuestros principales proveedores. También las descargas de PyPI, digamos, cuando ustedes corren Pip, Instale Spyder, pues, son esas descargas. O también, entre esas descargas también están nuestros instaladores de Windows y de Mac, que ya tenemos más o menos hacia año y medio. Entonces, bueno, Spyder, pues, como les comentaba, viene a través de Anaconda. O sea, está, simplemente si ustedes instalan Anaconda, Spyder está dentro de los programas que provee Anaconda y también tenemos aplicaciones que son completamente autocontenidas. O sea, en caso de que ustedes, por ejemplo, tengan problemas con Anaconda o necesiten usar una versión más reciente de Spyder, pues, simplemente pueden ir a nuestra página web en GitHub. En la sección de releases van a encontrar esas aplicaciones, las pueden descargar y simplemente son muy sencillas. O sea, en Windows puedes simplemente darle clic, seleccionar el director de instalación y después clic, clic, clic y se instala. Y ahí tan pronto se instala y arranca Spyder, no necesitan nada más. Y en el caso de Mac, pues, es de esas aplicaciones que se arrastra, pues, al folder de applications. Y ya, también. Son muy, muy fáciles de instalar. El problema, digamos, o como la principal limitación que tienen esas aplicaciones es que, o esos instaladores, es que vienen con un conjunto muy pequeño de librerías básicas. O sea, las que comenté anteriormente, MapoLip, Pandas, NumPy, SciPy, SciPy, SciPy y SciPy. Entonces, si ustedes necesitan otras librerías, necesitan, pues, bien, instalar Anaconda o instalar un ambiente de desarrollo, un entorno de desarrollo e instalar esas aplicaciones allí y después conectar Spyder con esas aplicaciones. Bueno, también tenemos más o menos 200 issues por mes en GitHub. Pues, somos una de las comunidades más activas entre los proyectos de Python científico en GitHub. Es decir, muchas personas reportan errores constantemente. También, bueno, se lo mostró ayer Daniel. Nosotros le estamos colaborando. No solo son problemas de Spyder, sino a veces son como, no me funciona TensorFlow de esta forma o instalé PyTorch y me sale este error o etcétera, etcétera. Nosotros, afortunadamente, el equipo que ven acá a la derecha, pues, tiene mucha experiencia en entorno de desarrollo, en Anaconda, en Conda, en compilación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente, digamos, gracias a esa variedad de intereses, pues, que existen en el equipo, nosotros también le podemos dar soporte y considero yo que buen soporte a los usuarios. Entonces, pues, también los invito, si ustedes usan Spyder, pues, a que reporten sus errores en GitHub, si los tienen o si necesitan algo de ayuda más general y también los pueden abrir los issues en español. Pues, eso no es muy claro, pero, pues, es decir, en la interfaz de viejo, quiero decir, pero si tienen problemas y no se sienten bien, digamos, describiéndolos en inglés, que a veces es difícil, pues, pueden abrirlos en español y nosotros también les podemos ayudar. Y, finalmente, bueno, quisiera comentarles que, bueno, en las últimas encuestas que salieron hace más o menos un mes de JetBrains y de Stack Overflow, pues, en la de JetBrains, nosotros aparecemos como con el 5% de usuarios que usan Spyder como su IDE secundaria. O sea, digamos, los usuarios pueden tener una IDE principal, que puede ser PyCharm o puede ser VS Code, y una IDE secundaria es, digamos, otro IDE con el cual ellos se ayudan para hacer cierto tipo de tareas, como, por ejemplo, hacer debugging, que es lo que yo les voy a mostrar ahorita, o hacer gráficos, o explorar datos, o cosas así. Ese 5%, bueno, no parecería ser muy grande, pero, digamos, teniendo en cuenta que esa es toda la población de desarrolladores de Python, sí lo consideramos nosotros significativo. Y en Stack Overflow aparecemos como el 2.5% de todos los desarrolladores. Ese caso es todavía más interesante porque, pues, en Stack Overflow no se discrimina por lenguaje, sino simplemente son todas las personas que deciden llenar la encuesta independientemente del lenguaje que utilicen. Y, bueno, para terminar acá a la derecha, pues, tenemos, digamos, los miembros del equipo. Está Daniel, que fue a quien ustedes vieron ayer describiendo su historia en el proyecto. Stephanie y Edgar. Stephanie ya viene más o menos, poco más de tres años trabajando con nosotros. Edgar más o menos cinco años. Todos ellos son colombianos. Isabela. Isabela es diseñadora. Ella vive en Estados Unidos. Diseñadora de UX y diseñadora gráfica. Ella nos ha ayudado un montón. Con la parte de los íconos, los colores. O sea, todas las mejoras que, si ustedes usaban antes de Spadier 4, ahorita Spadier 5 vieron, se deben a Isabela. Y los dos últimos de acá abajo son desarrolladores voluntarios. Este es Ryan Clary, que vive en Estados Unidos. Y Quentin Peter, que él es francés, pero creo que vive en Inglaterra. Básicamente es Quentin quien implementó todas las mejoras del desarrollador y sigue, perdón, del debugger, y sigue trabajando en el debugger en estos años. Y yo voy a presentarles básicamente su trabajo en esta charla. Bueno, ahora sí entrando al tema directamente. ¿Qué son? Bueno, ¿cómo funcionan los debuggers tradicionales? Entonces, cuando uno intenta hacer debugging, es usualmente para encontrar bugs. O sea, digamos, uno tiene una aplicación, entonces dice, bueno, no me está funcionando algo, no estoy retornando la respuesta, o el programa no está retornando, perdón, la respuesta que yo espero, entonces no sé qué pasa. Pero usualmente es solo para encontrar bugs. Y sí, pues digamos, es como lo principal, pero yo les voy a mostrar ahora que con Spadier se pueden hacer otras cositas más que también son interesantes. Entonces, estos debuggers funcionan primero creando breakpoints, o estableciendo breakpoints en el código. Breakpoints son simplemente como marcas en el código que le dicen al debugger como pare aquí. Yo quiero entrar, por ejemplo, a esta función, quiero revisar estos datos, quiero mirar qué está pasando acá, etcétera, etcétera. Después, uno arranca el debugger, empieza la sesión, y la sesión usualmente se mueve hasta el primer breakpoint. En ese breakpoint, los usuarios pueden explorar las variables y el stack frame. El stack frame es un concepto, bueno, un poquito complicado, perdón, para los que no saben de programación, pero se puede entender como el conjunto de llamadas que llevaron hasta el punto donde está el debugger. O sea, por ejemplo, ustedes pueden llamar, digamos, una función de pandas, y eso llama después una función de numpa, y después eso llama algo más allá. Entonces, todo ese conjunto de llamadas es lo que se conoce como el stack frame, y, pues, el punto en el que ustedes están es el frame específico o el marco específico en el que está parado el debugger en ese momento. Y cuando los usuarios llegan a ese punto, bueno, también, digamos, si están en un breakpoint, pueden moverse a la siguiente línea, por ejemplo, o entrar a la función que está llamando esa línea, salir de la función, o continuar al siguiente breakpoint. Es más o menos así como uno hace debugging normalmente en, pues, en la mayoría de IDEs. Entonces, yo les voy a presentar acá dos, dos debuggers, o bueno, dos screenshots que muestran los debuggers. El primero es de JupyterLab. Este, este debugger creo que fue añadido en JupyterLab 3.0, o 3.1, si no estoy mal. Entonces, ustedes pueden ver aquí que estos punticos rojos, acá a la izquierda, son los breakpoints. Y una vez que arranca el debugger, entonces, pues, ustedes tienen la información del frame, o sea, de dónde está parado, dónde se detuvo el código, acá a la derecha. Entonces, por ejemplo, tienen dos variables aquí, que son a1 y a2, que son los parámetros de esta función. El call stack, que es, pues, lo que yo describí también como el stack frame, o sea, el conjunto de llamadas o la serie de llamadas en que llevaron a la, o sea, en las que está parado en este momento el debugger, y los breakpoints que están listados aquí, en estas dos celdas. Y, ah, bueno, y acá también, digamos, como muestra, cuál es el código fuente de la celda que ustedes están inspeccionando en este momento. Una cosa interesante es que no permite evaluar fácilmente código en el punto en el cual uno está parado. O sea, creo que oprimiendo, bueno, algunas de estas opciones, no estoy muy seguro porque yo no uso mucho Jupyter, ustedes pueden hacer que Jupyter les muestre este cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo ustedes pueden, por ejemplo, evaluar otras variables y hacer que estos valores también hagan parte, por ejemplo, de las variables del debugger en el frame actual. Pero como pueden ver, pues, es un poco complicado de usar, no es tan amigable porque, pues, es decir, ustedes solo pueden introducir código en esta región específica y, pues, no es muy flexible porque, bueno, creo que no tiene completado de código, bueno, y otras cosas similares. Entonces, es un poco limitado. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que esto es, digamos, como un poco más estático que, digamos, una forma de hacer debugging estática y no tan interactiva. O sea, la idea básicamente de la interactividad que yo les voy a mostrar en Spyder es que uno pueda evaluar código muy, muy fácilmente. Pero acá, Jupyter le da mucho más énfasis es a inspeccionar variables y establecer breakpoints. Más que a evaluar código. El otro debugger que les voy a mostrar acá es mucho más completo. Permite hacer muchas más cosas. Bueno, pues, este es de PyCharm, que es para quienes no lo conozcan, pues, es un IDE profesional. Tiene una versión comunitaria también. Pero, bueno, si ustedes quieren más características, pues, tienen que pagar, creo que, una licencia anual. Que tampoco, pues, es muy costosa para la gran cantidad de cosas que ofrece PyCharm. Pero, entonces, lo que yo quisiera mostrarles aquí es, bueno, acá al lado izquierdo está el debugger. Pero lo que pueden ver es que cuando arranca el debugger, a diferencia de JupyterLab, bueno, salen un montón de controles. Salen todos estos controles, pues, que son, bueno, los que permiten avanzar, entrar en la función, salir de la función, etcétera. También estos otros controles, que no sé exactamente para qué sirven, acá las variables y aquí está el stack frame. Entonces, la cuestión es que, pues, sí, les da mucho más control este debugger sobre cómo están realizando el proceso de debuggear. Pero, pues, el costo viene es en que la interfaz es más complicada. Entonces, al principio tal vez puede ser más difícil de usar. Y, sobre todo, el problema es que cuando las cosas son difíciles de usar, especialmente para las personas que no somos desarrolladores profesionales, no tomamos cursos o fuimos autodidactas, pues, es que esto se ve complicado. Y si uno dice, no, pues, esto es complicado, yo más bien, pues, lo que hace casi todo el mundo para hacer debugging es, no, pues, yo me ahorro todo esto y pongo prints. Entonces, yo pongo un print aquí, pongo un print acá, pongo un print acá. Lo malo de eso, pues, es que a veces puede tomar mucho más tiempo y puede ser mucho más difícil llegar al error. Por otra parte, también, en PyChun les permite valorar código a sus usuarios, pero es una forma muy similar a Jupyter. O sea, tienen, digamos, como acá esa inclusión un poquito más limitada porque solo tienen, digamos, como una línea para evaluar código y acá les muestra el resultado. Entonces, también es más estático que interactivo. Listo. Ahora, nosotros para diseñar nuestro debugger, es decir, ese proceso tomó, bueno, digamos, llegó Quentin y lo implementó como en un año, año y medio, pero pensar cómo hacerlo para científicos e ingenieros, pues, fue un proceso tal vez de unos cinco años, cuatro o cinco años. Y, pues, nosotros lo hicimos, o yo, básicamente fue el que propuse la mayoría de las ideas, basado en el debugger de MATLAB. Porque, pues, para los que han usado MATLAB, saben, pues, que es muy sencillo hacer debugging porque uno simplemente escribe un comando que se llama Keyboard y uno entra al debugger ahí fácilmente y es totalmente interactivo. Entonces, digamos, como la idea básica de cómo diseñamos nuestro debugger es para que fuese muy similar al de MATLAB que consideramos que está muy bien diseñado. Entonces, pues, lo que nosotros queríamos con nuestro debugger es que fuese algo más, más que para encontrar bugs, es que nos permitiese correr el código y detenerse en cualquier parte. O sea, porque es posible que, digamos, mientras uno está desarrollando un algoritmo, uno no sepa, por ejemplo, si una parte específica está retornando lo que uno quiere. Entonces, lo que uno quiere es entrar a ese punto sin que el código termine y revisar si las cosas están funcionando bien allí. Esto enlaza, pues, con el siguiente punto, que es explorar cómo el código está evolucionando. O sea, eso es, digamos, como una idea que mucha gente no asocia, pues, a un debugger porque el debugger se piensa como algo para encontrar bugs. Pero si el debugger les permite fácilmente pausar en cualquier momento, investigar qué está pasando, entonces uno lo puede usar en ese sentido. Es decir, simplemente como me paro aquí, miro qué está pasando, resuelvo los errores y sigo. Por ejemplo, debugueo una función, miro que esté bien, sigo con la siguiente función. Y así sucesivamente. Lo tercero, pues, es que la interfaz, pues, lo ideal sería que la interfaz fuese simple, sencilla de usar. Que no fuese nada complicado, de muchos controles, que no impida, que no, sí, que no tenga, digamos, como mucha carga cognitiva para poderse usar. Lo siguiente, pues, es que sea fácil usar, perdón, ejecutar código en el debugger. Muy, muy sencillo. Más sencillo, pues, que las pequeñas cajas que les mostré. Y, pues, también explorar variables, aunque solo tienen los debuggers. Generar plots, eso no tanto. Y, porque, pues, digamos, a veces uno también necesita parar en cierto punto y generar un plot de MapLot.ly para mirar si las cosas están marchando bien o no. Y lo último es, para quienes estén familiarizados con IPython, pues, correr magias de IPython, porque a veces hay muchas magias que son muy, muy útiles en IPython. Y, pues, si no les puede correr encima de eso en el debugger, pues, mucho mejor. Listo. Ahora, entonces, yo les voy a hacer algunos demos de cómo funciona el debugger de Spyder. Y, básicamente, eso, para debugger un programita muy sencillo que muestra cómo la distribución de salidas, de, perdón, pues, sí, como de números que se pueden obtener al arreglar dos dados. O sea, que eso va desde el 2 hasta el 2 y la distribución, pues, es más o menos así triangular. Entonces, les voy a mostrar cómo arrancar el debugger, cómo invocar comandos de PDB. PDB es el nombre del debugger de IPython. Cómo escribir código, cómo trabajar con otros paneles de IPython y cómo usar magias. Entonces, déjenme paso acá. Y, bueno, yo amplio acá la fuente y aquí también. Entonces, bueno, este es básicamente el programa. Es un programa muy sencillo. Y, bueno, Spyder también tiene este concepto de celdas, que es, digamos, como secciones en el archivo que uno puede separar con comentarios que arrancan con doble porcentaje. Entonces, digamos, aquí yo tengo, digamos, esta sección, que solo son mis imports, una sección de funciones auxiliares, una función que hace la simulación de arrojar dos dados y que obtiene, digamos, la frecuencia de los distintos valores y finalmente un plot que muestra cómo es el resultado. Entonces, yo voy a ejecutar primero este archivo y entonces van a ver... Bueno, entonces aquí primero en el variable explorer ven todas las variables que se generaron. Hay unas variables que son, por ejemplo, este ax y estos bars son de maploadlib. Hay otras variables que son las que está generando directamente el archivo, como, por ejemplo, este xarray, sigma array. Y, bueno, algunas constantes, por ejemplo, este faces. Y, bueno, acá nosotros siempre mostramos una nota la primera vez que se genera un plot en Spyder para explicarle a los usuarios que los plots pues no se muestran directamente en la terminal sino en este panel de plots. Entonces, aquí lo que pueden ver es el resultado de este plot que está acá al final. Y, como pueden ver, entonces, acá en estos valores como en azul o en lila están los valores simulados del lanzamiento de los dos dados y acá está la distribución de valores esperada. Entonces, hay una discrepancia y nosotros, pues, no sabemos por qué. Pues, podemos asumir que este código nos llegó de otra persona. Pero, entonces, lo que podemos ver es que los valores 11 y 12 no tienen, o sea, no hay ningún valor de los valores simulados que corresponda a estos dos. Entonces, está bastante extraño lo que significa que hay un error y que nos toca averiguar qué es lo que está pasando. Bueno, y acá también pueden ver que este panel de plots es interesante porque, bueno, si yo corro acá al archivo otra vez no tengo la misma salida pero lo que ustedes pueden ver es que, bueno, son ligeramente diferentes las barras simuladas porque, pues, tienen distintos valores aleatorios. Entonces, este panel recolecta o colecciona todos los plots que se han generado durante la ejecución de todas las veces que se ha ejecutado el código en la consola. Entonces, es bien chévere porque, por ejemplo, cuando uno está creando un plot o una figura pues también puede ver la evolución acá y puede regresarse a mirar ah, yo tenía esto aquí o yo cambié estas fuentes yo, esta leyenda la tenía distinta. Entonces, es interesante también por ese lado. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar en sí cómo funciona el debugger. Entonces, el debugger se puede arrancar oprimiendo este botoncito aquí que es como un botón de pausa y play o play and pause. Y así entramos al debugger. Y eso es todo. O sea, miren que acá no salen controles adicionales, la interfaz no cambia, no hay nada distinto, sino simplemente lo que pueden ver es que el debugger arranca en la consola y la única diferencia es que en ejecución normal el prompt de la consola es in y un número y en el debugger es ipdb y un número. O sea, i por interactive y pdb por python debugger. Y aquí, pues, ustedes pueden ver también el número es simplemente como el estado de la ejecución. Entonces, bueno, ahora yo voy a hacer, voy a moverme en el debugger. Entonces, ah, bueno, otra cosa importante es que ustedes pueden ver acá que aquí hay una flecha que indica dónde está parado el debugger. Entonces, en este momento estamos aquí en esta línea 6 que es la que está acá también señalada. Entonces, yo me voy a mover en el debugger. Entonces, yo oprimo esta línea para ejecutar la siguiente línea. Entonces, aquí simplemente se están cargando o se están importando perdón, estas librerías. Entonces, y aquí, bueno, lo interesante es que ustedes pueden ver que aquí aparece este next. Ese next es un comando de pdb. Entonces, ¿qué pasa? Que pdb, o sea, el debugger de python provee toda una serie de comandos para interactuar con él. Entonces, es como una especie de intérprete de python pero es un intérprete dedicado solo a interactuar con el debugger. Entonces, todos los comandos todos los comandos ustedes los pueden encontrar si ejecutan help aquí en el debugger y una cosa importante es que tienen que hacerlo prefijado por este símbolo de admiración. Eso sí es una cosa que solo está en spider. O sea, nosotros también lo pensamos en el siguiente sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta lo primer help estos son todos los comandos que ustedes pueden acceder para, como les comenté, para interactuar con el debugger pero hay varios comandos que arrancan por una sola letra. Por ejemplo, este n, este q, este w, s, etcétera. Entonces, ¿qué nos pasaba antes? Que los usuarios se confundían porque, pues, como estas letras, por ejemplo, digamos, a también o b son muy comunes pues cuando uno está programando. Entonces, los usuarios tienen que revisar los valores de esas variables y pues, por defecto p de b no les muestra sus valores sino que lo que hace es ejecutar estos comandos. Entonces, lo que nosotros decidimos es que esos comandos no se ejecuten sino que, efectivamente, para evitar confusiones de los usuarios sean las variables las que se muestran. Por ejemplo, si hay una variable a que sea la variable a la que se muestre y para ejecutar los comandos en lugar de eso pues, nosotros preferimos que los usuarios tengan que introducir este símbolo de admiración. Entonces, de esa forma pues, se evita la confusión. Pues, es un poquito más de, pues, de escritura el que tocó hacer pues, simplemente este comando pero, pues, de esa forma es mucho más fácil evitar confusiones. Entonces, bueno, en este momento estoy parado acá entonces yo sigo aquí bueno, acá pasé a la definición de esta función y, bueno, lo que pueden ver es o sea, aquí el código ya no se está ejecutando o sea, no se está ejecutando al final sino que voy pues línea a línea. Entonces, en este momento estoy parado en esta línea pero eso significa que realmente lo que se ha ejecutado es estas tres líneas y esta todavía no. Entonces, yo ahora sí oprimo acá entonces paso a la siguiente línea. Entonces, eso significa que aquí ya Python evaluó esta función y la colocó en el intérprete de forma tal que ahora yo puedo llamar esta función acá. Y, bueno, si paso aquí al variable explorer ustedes recuerden que al ejecutar todo el archivo aparecían todas las variables. Ahora, como lo estamos ejecutando línea a línea no aparece nada porque no se ha definido ninguna variable todavía. Entonces, por eso está vacío. Entonces, otra cosa interesante es que Spider muestra las variables cuando se está divulgando las variables del frame actual. O sea, de la posición actual en la cual está el debugger. Y, bueno, acá sí viene, digamos, la parte bien interesante del debugger y es ejecutar código. Entonces, como ya tengo yo la definición de esta función acá, entonces, yo puedo llamarla en el debugger y puedo llamarla las veces que quiera. Entonces, si se dan cuenta aquí, bueno, no lo puedo mostrar en pantalla, pero, pues yo simplemente lo que hago es para llamar la función nuevamente oprimir flecha arriba y eso me hace navegar en la historia de comandos que yo he introducido en el debugger. Entonces, si yo voy más arriba, bueno, acá tengo otros comandos diferentes de cosas distintas que estaba divulgando antes, pero pues sí, básicamente es como funciona. Entonces, funciona de forma prácticamente equivalente IPython. O sea, IPython tiene la misma funcionalidad. Y otra cosa chévere es que la historia de Spyder está dividida de la historia de la historia del debugger está dividida de la historia de IPython. O sea, son dos historias diferentes. Historias de comandos quiero decir. Listo. Entonces, yo también puedo asignarle, por ejemplo, la salida de esta función a una variable. Entonces, si yo digo que esto sea A, entonces ustedes ahí ven que, bueno, primero, nosotros siempre mostramos esta advertencia diciendo que esta A es una variable y que si quiere usar el comando A de PDB, entonces tiene que prefijarlo con el signo de admiración. Y otra cosa chévere es que acá pueden ver que el variable de la experiencia actualiza y muestra esa A acá adentro. Entonces, eso es bien chévere. Ahora, bueno, voy a parar aquí y les voy a mostrar rápidamente, cómo detectar el error. Entonces, bueno, este código consiste bien sencillo en dos funciones que son las que están acá y después una sección de simulación que está aquí. Entonces, acá podemos ver lo que está pasando y entonces, si miramos, si la parte de la simulación se está ejecutando aquí, entonces, yo voy a poner un breakpoint acá que es el que me da la salida de la simulación y voy a mirar a ver qué está pasando. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, o sea, si ustedes se mueven aquí les aparece este puntico rojo y eso es para fijar breakpoints, si ustedes hacen un clic, se fija y si hacen otro clic, se quita. Entonces, ahora lo chévere es que si yo entro al debugger, aquí se dan cuenta que como yo tengo ya un breakpoint en el archivo, entonces, ya no, o sea, el debugger, pues si arranca primero la línea inicial, pero salta automáticamente al breakpoint. Entonces, yo no estoy parado donde estaba al inicio, que era acá arriba, sino ahora estoy parado aquí. Pero entonces, si ustedes ven acá el debugger explorer, se darán cuenta que outcome no está todavía dentro de las variables porque no ha sido ejecutada esa línea. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es hacer, entrar a esta función para ver cómo está funcionando por dentro. Entonces, para eso, no ejecuto la siguiente línea porque si no, esto me daría a saltar acá, sino que oprimo esta flechita abajo que se llama stepInto. Y eso me hace entrar a esta función. Entonces, aquí yo me muevo de línea a línea y ahora tengo este y bueno, entonces salto acá. Entonces, ahora tengo este valor de 1 y este valor de 1 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay algo un poco raro y es que si ustedes han programado en Python, saben que usualmente los intervalos de Python, o sea, digamos, o las funciones que generan, digamos, números en un intervalo, como por ejemplo range, son semiabiertas. Semiabierto quiere decir que siempre se incluye el límite inferior y no se incluye el límite superior. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo un dado que se asume que tiene 6 caras, obviamente, y entonces pues yo quiero quiero pues obtener un, o sea, este de 1 y este de 2 me dan dos números aleatorios entre, entre 1 y el número de caras, pero sin incluir el número de caras. Entonces, eso parece que fuese el error. Entonces, miren, yo, si yo tengo de 1 aquí, yo sé que es 5, pero acá yo puedo, que también es interesante, ir aquí a este menú y ejecutar otra vez esta línea. En lugar de saltar a la siguiente línea, yo simplemente puedo seguir ejecutando esa línea y mirar el resultado de 1, bueno, es otra vez 5, otra vez, ahora es 2, otra vez, ahora es 4, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esta generación de números aleatorios que me genera, digamos, el lanzamiento de un dado no está yendo hasta 6 y yo pues necesito obviamente que tanto en el dado 1 como el dado 2 que son estas dos variables, el número aleatorio que se genere pues vaya hasta 6 para que incluya las 6 caras del dado. Entonces, si yo recibo como parámetro el número de caras, esta función, bueno, que ahí pueden ver, digamos, como la ayuda de la función, pues tiene que ir hasta 6 para, o un número más, perdón, del número de caras que se pasa para que efectivamente genere el número aleatorio que yo quiera. Y ya. Entonces, digamos, ahí yo puedo parar el debugger, puedo ejecutar nuevamente el archivo y ahora puedo mirar que efectivamente, si se dan cuenta aquí, ahora sí, la función está generando, perdón, este código está generando de forma simulada, está generando correctamente las frecuencias para el lanzamiento de los números obtenidos para el lanzamiento de los datos. Bueno, entonces, eso pues básicamente es cómo funciona el debugger y, bueno, déjenme mostrarles otro par de cositas así rápidas. Entonces, uno son lo que les comenté, las magias de ipython. Entonces, hay muchas magias que ustedes pueden ejecutar, pero pues a mí, por ejemplo, una de las que yo más uso es cd, entonces ustedes pueden cambiar de directorio ah, perdón, pero no son el dibujo. Bueno, el dibujo es igual, funciona igual, pero pues sí, básicamente yo puedo moverme, por ejemplo, al directorio temp. Aquí sí creo que tengo que introducir este. Bueno, pero pues sí, parece que no funciona, pero sí funciona, por ejemplo, time, time, it, cosas así, también funcionan. Entonces, esa parte pues también es muy chévere. Y, bueno, ya que estoy corto de tiempo, déjenme y les muestro la otra parte que también es bien interesante y es cómo evaluar el código. Entonces, mientras se está desarrollando. Entonces, supongamos que nosotros desarrollamos este código y queremos mirar si esta variable si marray está funcionando bien o no. Una forma sería poner un breakpoint ahí, otra forma que es aún más sencilla es usar la función breakpoint de Python. Esa fue añadida en Python 3.7 y básicamente lo chévere de esto es que ustedes no necesitan entrar al debugger, sino que cuando Python se está ejecutando y ve un breakpoint ahí en el código, entra automáticamente el debugger. Entonces, ustedes no tienen que ejecutar aquí el debugger, ni se pierda ningún breakpoint acá, sino ejecutar y les entra automáticamente el debugger. Y aquí, entonces, lo que pueden hacer es, por ejemplo, mirar los contenidos de simarray, que es la variable que está aquí y si ustedes hacen doble clic, les muestra los contenidos acá. Entonces, ustedes pueden revisar si efectivamente, por ejemplo, el arreglo que ustedes están guardando en esa variable es el correcto o no. Si no es correcto o si no es el que ustedes esperaban, pues también pueden cambiarlo. O sea, pues pueden decir, por ejemplo, digamos, podemos copiar este código y mirar otros valores y directamente en el debugger. Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí, digamos, una lista de 10, por ejemplo. Ah, no, perdón. No, necesitaría ahí una lista de números. Entonces, pero igual, pues yo puedo cambiar esto y mirar cómo funciona otras soluciones al código. Y lo interesante, pues que yo estoy parado específicamente en el punto, en el frame del código o en la parte del código que yo necesito. Entonces, es otra idea bien chévere pues para desarrollar soluciones dada la interactividad del debugger, que es simplemente parar y mirar cómo funciona en cualquier parte. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo y ejecutar código en lugar de hacerlo en un campo pequeñito, como les mostré en Jupyter. Java o PyChurn lo pueden hacer aquí directamente. Y listo. Vale, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!